¡Thank you, Daddy! ¡Thank you, Daddy! Este temita se lo quiero dedicar. Este temita, I dedique... ...oh, I love it. Escúchame, Bichá. Cada día habla peor el inglés, ¿va? ¿Bichá no quiere ser Rajoy el interlocutor de Donald Trump? Bueno, a lo que iba. Mira, este temita se lo quiero dedicar a todas las cosas buenas que tiene mi equipo. ¡Artuño! Va por mi Cádiz. ¡Va por mi Cádiz, joe! Los que vivimos del cante, cuidamos nuestras gargantas. ¡Curbazón, ver y fuerte! Pero siempre se me olvida, los domingos en el Carranza. Cuando el árbitro señala, algo que a mí me disgusta, del sillío que le pego, viene a pedirme disculpas. No, no sé cómo explicar lo que tú a mí me das. Esa previa del partido, con el mismo grupo de amigos, que desde que un bendito día nuestros padres nos llevaran. ¡Hemos estado contigo en ese lado de la grada! ¡Ese rincón del estadio, pa' nosotros es algo más, que ocho butacas azules, hora fondo norte, hora fondo sur, donde poderte animar. Ese rincón del estadio, tiene penas y alegrías, pero sobre todo guarda, bien Armando, bien Misha, el recuerdo de una vida. Puede que algunos se asombren y no entiendan mi pasión, si esos son 22 tíos, corriendo tras un balón. Pero yo no hablo de fútbol, hay que buscar más profundo pa' encontrar explicaciones. ¡Muero por esa bandera, en segunda o en primera, en mi cab y sobran las razones! La única pena que tengo, como sabe pare mío, es que al mirar algo haciendo, lo sigo viendo vacío.